¿Quién nos puede dirigir con una oración? A ver, en la sala, un voluntario, una voluntaria. Amén. Ya, Carlitos, adelante. Bien, hermanos, vamos a, primeramente, agradecer a Dios por el privilegio de estar en esta plataforma, ¿no? Estudiando para el ministerio. Amadísimo Padre Celestial, te agradezco, Señor, en esta noche, primeramente por la vida que tú nos das, Señor, porque un día más de vida es una oportunidad para buscarte, para seguirte, para agradarte, para vivir una vida que a ti te agrada, Padre amado. Muchas gracias por un regalo que es la vida, Padre bendito. Gracias, Padre amado. Te pido que bendigas a cada compañero del seminario que está aquí reunido y a los que aún todavía no se conectan, apresura sus pasos, Padre, para que podamos juntos, Señor, poder seguir estudiando juntamente con el pastor David Saldaña, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos brindas de prepararnos, Señor, para el ministerio, Padre bendito. Gracias, amadísimo Padre. Gracias por las familias, Señor, por nuestras familias, que tú cada día las estás cuidando, las estás protegiendo de esta enfermedad de COVID, Señor, por la vida de por tu hijo de mi hermana Aide, Señor, que ya está bien, que se está recuperando, Señor. Igual también yo te agradezco, Padre amado, por la vida de mi padre, Señor, que gracias a ti, ya solamente está con tres litros de oxígeno, Señor, y así va a ir bajando hasta que él pueda recuperar la respiración totalmente y puede darles de alta y puede estar en casa y él puede hacer un testimonio viviente de la obra que tú has hecho, Padre bendito, el propósito tuyo, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias por cada miembro del seminario, mis compañeros, que también pasan momentos difíciles, pruebas, pasan por un desierto, Señor. Señor, ahí es donde tú pruebas nuestra fe, ahí es donde tú vas a probar si realmente somos dignos, Señor, de estar en tu grey, Señor, sirviéndote y preparándonos para el ministerio, Padre amado. Gracias, Padre bendito, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Carlitos. Muy buenas noches con todos. Pastor Timoteo, buenas noches. Buenas noches con todos los estudiantes, estudiantas. Y vamos a dar inicio, ¿no? Aunque faltan todavía algunos que entren. Y ya me está haciendo calor acá. Bueno. Ahora vamos a mirar los evangelios. La semana pasada hemos visto la introducción. Introducción a los, al Nuevo Testamento en general, ¿no? Hemos estado viendo algunas cositas. Ahora veamos a mirar los evangelios. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve? Sí. Amén. Evangelios en general. Se ve, se ve perfectamente. Faltamente este, poner es el zoom. Ya. Ahí está. Bien. ¿Cuántos evangelios tenemos? Cuatro. Cuatro evangelios, ¿no? ¿Alguien me puede decir que? A ver. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Correcto. Ya. También otra preguntita. A ver. A ver, permíteme habilitarla. Para que todos puedan entrar sin, sin admitir. Un ratito. Me está apareciendo un mensaje acá. Admitir. Ya. Salud. ¿Cuál de estos cuatro evangelios no pertenece a los sinópticos? ¿Alguien me puede decir? De Juan. 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 Correcto, ¿no? Entonces, sinópticos significa ver de una óptica, o sea, de la vista, paralelamente a los tres o cuatro, ¿no? Pero son tres los evangelios sinópticos. Porque Juan tiene otro matiz, ¿no? Y muestra a Juan a Jesús de una forma muy diferente. Y que lo vamos a estar viendo en el transcurso. Mateo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien. Los evangelios sinópticos de los cuatro evangelios, tres son muy parecidos en disposición y contenido. Son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos porque podrían ponerse en una forma de cuadro sinóptico. Sinopsis en griego significa visión de conjunto. O sea, lo podemos ver a los tres primeros evangelios en una visión conjunta, ¿no? Estas semejanzas se deben a la utilización de un mismo material básico para su redacción. Hay varios evangelios que Mateo lo mira de un lado, Marcos de otro lado y Lucas de otro lado y Juan también mira a Jesús de otro lado. Pero quiero preguntarles, ¿por qué cuatro evangelios? ¿Por qué no solamente uno? Si recopilando todos los complementos, lo que no encuentras en Marcos, añadiendolo a uno y hacer uno solo, pero ¿por qué cuatro? ¿Alguien quiere participar? No sé. Correcto, excelente, ¿no? Como hoy, por el día de hoy. También, ¿no? Lucas lo escribe hijo del hombre, Marcos como el siervo, San Juan como hijo de Dios, Marcos como el rey, ¿no? También, cada escritor escribe a cierto grupo, ¿no? Por ejemplo, a los, Mateo le escribe a los romanos, a los romanos. Bien, evangelio, ¿no? Esto es muy importante. En la época del Nuevo Testamento, el vocablo griego, buena noticia o noticia, no se refería a un libro o a un escrito, sino a una proclamación o mensaje. Esto vamos a encontrar muy seguido, ¿no? La buena noticia. Y la iglesia existe para compartir la buena noticia. Y para esto también, nos estamos preparándonos para poder compartir la buena noticia. En el trabajo, y si vamos a ser líderes, pastores, evangelistas, esto es muy importante, que tenemos que predicar el evangelio, la buena noticia. ¿Alguien me puede decir qué es el evangelio? Buenas nuevas de Cristo. Ya, ¿algo más? Las buenas nuevas de salvación, de redención y de, ¿cómo se llama? La vida eterna. El evangelio es poder de Dios. Así es, ¿no? El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1, abre su relato con las siguientes palabras. Comienzo del evangelio de Jesucristo. Comienzo. Y Mateo va a decir el reino de Dios. Aquí dice, la buena nueva de lo que Dios ha hecho, es otra proclamada Israel, va a ser ahora manifestada en y por Jesucristo a todas las naciones. Este anuncio significa que el reino, o reinado de Dios, se ha hecho presente en Jesús, que perdona los pecados, cura a los enfermos, da a comer a los hambrientos, resucita a los muertos, detiene las tormentas. Un reino, o reinado, o reinado proclamado en sus enseñanzas, en sus parábolas, que intenta mostrar los obstáculos humanos y eliminarlos. Jesús es un rey a quien Dios ha hecho triunfar, incluso sobre los enemigos que lo crucificaron. Bien, al mirar ahora acá, también podemos decir que el evangelio, según otro libro del Nuevo Testamento, ¿Qué es? El evangelio es poder de Dios. Claro, ¿dónde se encuentra eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Lo saben? Claro, ¿verdad? Muy bien. Vergüenza de Dios. Se encuentra en, más los uno. Uno dieciséis. Uno dieciséis. Esto es muy importante, ¿ya? Entonces, como hijos de Dios, como iglesia, como estudiantes, como líderes, ¿qué vamos a proclamar? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia. Esa buena noticia es una dignidad, es un verbo, es un verbo, es un verbo. Para levantar a los muertos espirituales, ¿no? Muertos espirituales, porque físicamente están vivos. Entonces, este poder es muy, entonces, cuando, cualquier cosa, nuestro mensaje, nuestro enfoque debe ser Jesucristo. Para, porque Jesucristo es atrayente, Jesucristo es el único que salva, es la buena noticia, es poder de Dios, es vida, es luz. Vamos a mirar en los libros de los evangelios. Él es el camino, la vida, la puerta. Lucas utiliza la forma verbal, evangelizan, proclamar la buena nueva para descubrir su actividad. Lucas 8.1, Lucas 16.16. Este, este, este PowerPoint les voy a pasar también. ¿Se fue su señal? Parece que se fue su señal, ¿no? Se fue su señal, pastor. Sí, estaba fallando, se escuchaba entrecortado. ¡Pero, dale, Oncio! ¡Mío! Estoy silenciado, ya. Ya. Sí, perdón. Vamos. Retomemos. Retomemos. Disculpen el... El internet acá está así en Oxapampa, ¿ya? Oxacity. Cuando sea alcalde, ya voy a poner mejor internet. Bien. 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 A ver, les había mandado una aplicación para la lectura pública. Han podido instalarlo, han probado, por si acaso. Me lo puede enviar de nuevo, pastor. Lo que pasa es que recién he solucionado el problema de teléfono. Ha estado muy complicado. ¿Podría, por favor? Ya. Ya, ya. Excelente. Pastor, ¿cómo es? Este, hay que escribir. Dice que no, yo estaba viéndolo, pero como no entiendo muchas de esas cosas. Ya. Es, lo instalas, es como una aplicación de la Biblia. Entonces, es una Biblia en nueva traducción viviente, pero dramatizada, ¿no? Y más o menos funciona así. El primer paso a considerar cualquier libro del Nuevo Testamento es leerlo por entero, lenta y atentamente. La lectura cuidadosa debe preceder y hacer intangible. Toda especulación erudita sobre el libro. O sea, pregúntale al libro, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo sé que esto es verdad? Y el libro te responde todas las preguntas que puedas tener. Así es. Es el libro de la Biblia. Es el libro de la Biblia. Tú tienes que leerlo, pues. ¿Ya? No es la aplicación, ¿ah? No es la aplicación que le estoy dando. Si no le estoy dando, que lean el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Todo dramatizado. Aquí les voy a mostrar, a ver si lo pueden lograr ver. La Biblia presenta audio Biblia dramatizada, antiguo y nuevo testamento. ¿Me confirman si pueden escucharme el audio? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, de grande escuchaba. Leer la Biblia en comunidad fue fundamental para la vida del pueblo de Israel y de la iglesia cristiana primitiva. Las lecturas comunales servían como un acto de recuerdo y formación de identidad. Hoy te invitamos a escuchar y compartir esta antigua práctica. El Señor buscará quién está equivocado, tú o yo. Yo los bautizo con agua. Hijo mío, vio que el cielo se abría. Tú eres mi hijo muy amado. ¡Dame hijos o moriré! Hablaba el profeta acerca de sí mismo. ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Mi hermano Esaú es muy velludo. Al base de bien el trigo. Ha resucitado. ¡Él se me también a mí! A ver, ¿se escuchó el audio o no? Sí. ¿Qué les pareció? ¡Papá! ¡Papá! Ya. Una obra de teatro. Claro, ¿no? Esa es la Biblia Nueva Traducción Viviente, en la cual ustedes pueden instalar la aplicación en su celular y lo escuchan cuando están descansando, cuando están en el carro, en el coche, ¿no? Sí. Ya. Bien. Los eventos más importantes de la vida de Cristo, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento y especialmente en los cuatro evangelios, ¿ya? Aquí hay un orden de una mezcla de todos los libros, ¿ya? Sea de Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Tenemos su nacimiento. Mateo, 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 la adoración de los magos, Mateo también nos habla de la huida de Egipto, es decir, del niño Jesús. De ahí volvemos a la vida de Jesús en el libro de Lucas, la visita al templo a los doce años, donde Jesús se queda, ¿no? Haciendo preguntas y sus padres, bueno, todo adolescente hace sufrir a sus papás. También de ahí encontramos en Mateo, el bautismo de Jesús aproximadamente a los treinta años. También capítulo cuatro de Mateo, las sustentaciones, la tentación, ¿no? Capítulo nueve, su presentación por Juan el Bautista es ya el libro de Juan. Juan, esto es muy importante, ¿cómo hace Juan, no? Lo presenta a Jesús, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Después vamos a San Juan capítulo dos. Juan, mira, entra directo a la limpieza del templo. Que en Mateo lo vamos a encontrar, capítulo veintiuno. La conversión de Nicodemo. La elección de los doce apóstoles. El encarcelamiento y ejecución de Juan. La gran confesión de Pedro, sí. Disculpe que le corte, pero no está compartiendo su pantalla. No. A ver. De nuevo vamos a compartir entonces. Ya, perdón. Bien. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí. A ver. Entonces, han escuchado el audio, pero no han visto la dramatización, ¿no? De la lectura viviente. Presenta. Audio Biblia Dramatizada. Antiguo y Nuevo Testamento. Leer la Biblia en comunidad fue fundamental para la vida del pueblo de Israel y de la iglesia cristiana primitiva. Las lecturas comunales servían como un acto de recuerdo y formación de identidad. Hoy te invitamos a escuchar y compartir esta antigua práctica. La Biblia Dramatizada. El Señor no sabrá. El Señor no sabrá quién está equivocado, ¿tú o yo? Yo los bautizo con agua. Hijo mío, hijo mío, vio que el cielo se abría. Tú eres mi hijo muy amado. ¡Dame hijos o moriré! Hablaba el profeta acerca de sí mismo. ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Mi hermano Esaú es muy velludo. Al vacene viene el trigo. Ha resucitado. Así lo han grabado, ¿no? Y es interesante que lo escuche todo desde el genista al apocalipsis. Hay más de 300 actores que han participado en esta lectura pública, ¿no? Y está gratuito. Está gratuito. Esto es muy interesante. Es que si no hay excusas para que no pueda oír, no pueda leer, ¿no? La Biblia dice en Apocalipsis, en el primer capítulo, Bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan las palabras escritas de este libro. A vivir la Biblia, ¿ya? Ahora, estaba hablando de los eventos más importantes de la vida de Cristo. Y 24 eventos, ¿no? Les he sacado, más o menos, de los cuatro evangelios, Lucas, Marcos, Juan y, ¿no? ¿Cuál me salté? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí tenemos, poco a poco, su nacimiento, la adoración de los pastores, la dedicación en Jerusalén, la adoración de los magos, la huida a Egipto, la visita al templo a los 12 años. Tenemos su bautismo, hasta el número 7, ¿no? Vamos a encontrar, hasta el 8, su menor de 30 años. A sus 30 años aproximadamente, lo encontramos ya, Juan, bautizándolo para iniciar su ministerio. Y también tenemos la limpieza que hace en el templo, la conversión de Nicodemo, la elección de los 12 apóstoles, encarcelamiento y ejecución de Juan. Aquí, aquí, encarcelamiento y ejecución de Juan el Bautista es, ¿ya? La gran confesión de Pedro, la transfiguración, su entrada triunfal, su llanto sobre Jerusalén, en el aposento alto, en el Getsemaní, su arresto y enjuiciamiento, la crucifixión, la resurrección, las 10 apariciones, ¿no? Y después, en Hechos, vamos a encontrar que apareció a más de 500, la ascensión. Esos son los eventos más importantes de la vida de Cristo. Y si usted también tiene algún evento que se le viene a su mente, puede compartir, que le ha ayudado, le ha fortalecido. Comparta, ¿no? Especialmente en este tiempo que hemos estado en cuarentena, habrá habido eventos que le ha ayudado bastante. En todo el año pasado, en cuarentena, con mi hijo, leímos todos los cuatro evangelios. Grabé para la radio también un mensaje de ocho minutos, cada capítulo del Nuevo Testamento, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y lo tengo ahí grabado, ¿no? Si alguien desea, yo le puedo pasar todo, estas grabaciones de todos los cuatro evangelios, lo tengo completo. Quizás algunos se han borrado, se han perdido, porque había algunas fallas, pero la mayoría lo tengo, casi el 100%. También este año me dio el COVID, ¿no? Pero recordando los evangelios, la buena noticia, las promesas que hay en los evangelios, por ejemplo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Wow, es que sí, venga COVID, venga cualquier presidente, venga cualquier situación. Yo sé que mi vida está en las manos del Señor, y Él está en su trono, y Él tiene el control. Por tanto, podemos seguir adelante, ¿ya? Amén, amén. Aquí está lo que al inicio decían algunos de ustedes, ¿no? El cuádruple relato de los evangelios, o sea, el retrato de Cristo, como lo ven los cuatro evangelios, ya. Mateo, rey semejante a un león, Marcos, lo ve a Jesús como un siervo, a un buey, o sea, le ponen el yugo, hace la fuerza y sirve, ¿no? Sirve para arar la tierra. Marcos lo presenta así a Jesús. Mateo lo presenta como rey, rey de la selva, a un león, ¿no? Lucas lo presenta como el hijo del hombre, el hombre perfecto, semejante a un hombre, nos va a decir. Y Juan nos va a decir que Dios es poderoso, semejante a un águila. A ver, el recordatorio angelical, ¿de dónde salió esta idea? Bueno, de dos libros, del libro de Apocalipsis, capítulo 4 y Ezequiel, capítulo 1, ¿no? Entonces, la primera criatura, semejante a un león, la segunda a un buey, la tercera a un hombre y la cuarta a un águila. Hablando del escritor, Mateo es conocido también como Leví, ¿no? Era un cobrador de impuestos, era un maestro. Marcos fue ese predicador, Juan Marcos, que al principio todos, Pablo no daba ni un sol por él, ¿no? Se desanimó, se desalentó, pero después el mismo apóstol Pablo dice, mándame a Juan Marcos porque me es útil para el evangelio. Así es, a veces todos tenemos su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Así, todos somos buenos. Lucas fue un gran médico, pero aparte de médico, también fue un historiador. Él, como historiador, investigó, averiguó, se fue, contactó a las personas y él escribía. Estas cosas son ciertísimas, ¿no? Estas cosas son comprobadas. Juan sí fue un gran teólogo, ¿no? Conocido también como el discípulo amado. Bueno, porque algunos dicen que se recostaba en el pecho de Jesús. Que tanta confianza, ¿verdad? Y también que cuando era muy viejito, ya de edad avanzada, lo traía al púlpito y hablaba acerca del amor. Y otro domingo, igual, hijitos, tengo un mandamiento nuevo. Y todos ponían atención. ¿Cuál es ese mandamiento? Él decía, amaos unos a otros. Siguiente domingo, ¿no? Ah, hijitos, el que ama a su hermano es hijo de Dios, porque Dios es amor. Y habla mucho del amor, ¿no? ¿Qué más tenemos? Énfasis del escritor. Mateo mira a Jesús enseñando sus sermones. Marco sus milagros. Lucas sus parábolas. Y Juan sus doctrinas. Sus doctrinas. Muy interesante. La cultura de los lectores originales. Mateo. Vamos a seguir el orden, ya. Mateo, Marcos, Lucas. Y aquí está. Entonces, Mateo escribió para los judíos romanos. Ahí está. Marcos, también los romanos. Lucas, a los griegos. Esto es muy importante. Este es el único que no es judío. ¿Se da cuenta? Y hay un libro que escribe Augusto Curi. De repente habrán escuchado. Augusto Curi es un psiquiatra que era ateo, pero conoce... Conoce, porque a él le interesó cómo curaba Jesús, cómo sanaba Jesús. Entonces, él empezó a estudiar el libro de Lucas, porque él es el único que no era judío. Y lo miró de esa perspectiva y conoce a Jesús. Y entonces, este escritor ha escrito varios libros hasta el día de hoy. De repente habrán escuchado. Augusto Curi. Si no es bueno, anótenlo. Busquen sus libros en PDF de Augusto Curi. Creo que escribe... Él se preguntaba y dijo, ¿cómo es que Jesús hizo con todos esos discípulos diferentes caracteres? Y entonces él escribe... El maestro de los caracteres. Después escribe el maestro del amor. Eso es muy interesante. Y Juan no tiene destinatario. Escribe a todo el mundo. A todo lector. Sí, díganme alguna pregunta. ¿Seguimos? Si se cae la señal, avísenme. De repente se va. Bueno. Bien. Continuamos. Miramos la genealogía. En el libro de Mateo. Vamos a encontrar... Mateo va a escribirnos desde... Desde Abrán, ¿no? O desde Adán hasta el papá de Jesús. Por lo menos, este... José, ¿no? La vida de José. Y nos va a describir la línea de José. En cambio, Lucas nos va a describir la genealogía de María. ¿Ya? Y lo va... No va desde Abrán, sino va desde María. Y va subiendo hasta llegar hasta Adán. Así lo escribe. Uno de bajada, el otro de subida, diríamos. Bueno, Marcos, si Juan no nos detalla eso, porque no sabemos, quizás lo ha visto, que no es tan importante. Pero para los judíos romanos era muy importante. Para los griegos también, que sepan de dónde es, de dónde, de qué línea viene Jesucristo, ¿no? Razón. Un rey debe tener... La razón, ¿no? Descendencia. Descendencia. Así es. Un rey debe seguir de la descendencia del hijo de David. Y ahí está mostrándonos, ¿no? También un siervo no necesita... Así es, ¿no? Un siervo no necesita una genealogía. En cambio, un rey sigue la descendencia. Lucas, un hombre perfecto. Un hombre perfecto debe tener, pues, esa, ¿no? Pureza, justo, recto. Por eso es el hijo del hombre, ¿no? Juan no tiene, pues, ¿no? Ahí dice, Dios no tiene igualitarios. Por eso Juan va a dejar bien desde los primeros versículos que él es el verbo, él es la palabra, él es Dios. Raíces, traza la línea real de David por medio de su hijo Salomón. No tenemos en Marcos, la tenemos en Lucas y traza la línea física de David por medio de otro hijo Natán. Que de ahí sale, ¿no? La descendencia de María. En San Juan no tenemos fruto. Nos lleva José, el tutor legal de Jesús. Marcos no tiene. Y nos lleva María, la madre física de Jesús. Ahí está. Lucas, si ustedes se han dado cuenta, los católicos usan bastante el libro de Lucas. Ya se habrán dado cuenta, ¿por qué? Porque ahí está la línea, María. Y buscan justificaciones para María, ¿no? Entonces, por eso los católicos bastante usan el libro de Lucas. Lugar de, ¿dónde aconteció? Galilea, ¿no? Y abajo también en Jerusalén. Entre Galilea y Judea, ¿en medio qué había? ¿Qué pueblo estaba? La clase pasada vimos. Los samaritanos, ¿no? Así es, los samaritanos. Muy bien. A ver, ¿qué más encontramos aquí? Los evangelicos, los evangelios sinópticos enfatizan la humanidad de Cristo. El cuarto evangelio enfatiza la divinidad de Cristo. Así es. Todo de estas PowerPoint van a venir un examen, ¿ya? Presten mucha atención. A ver. Ahora sí. Entramos al libro de Mateo. Mateo. Ahí está el libro de Mateo. Hemos leído el libro de Mateo. La mayoría de nosotros, de tapa a tapa, Mateo son veintiocho capítulos, ¿no? Veintiocho capítulos. Y veamos a Mateo, ¿qué nos dice? Ahí tenemos a su nombre. Mateo no solo es el nombre del primer evangelio, sino también es el nombre de su escritor, ¿no? Es decir, es el autor del libro de Mateo que lleva su nombre. En Marcos 2.14, Mateo es llamado Leví. El autor del evangelio es Mateo. Era hijo de Alfeo, judío de nacimiento y publicano de profesión. ¿Alguien me puede decir quién era un publicano? Que cobraba impuestos. Era que estaba al servicio de los romanos para cobrar el impuesto y él cobraba y los entregaba para Roma. Consideraba traicioneros. Sí, sí, ¿no? Cobraban más de, dice, del impuesto para hacerse ricos en ellos. Bueno. Eso, a mí también me ha pasado una oportunidad. Me mandaron a depositar dinero al banco. Y bien contado. Y le di a la cajera y me dijo, falta 100 soles. Entonces, se cerró y yo no, antes, ahora esas maquinitas, ¿no? Puedes pedirle, por favor, póngala la maquinita y te lo cuenta. Pero antes no había esa máquina. Se contaba en nuestro delante. Pero me la hizo y tuve que poner 100 soles a mi cuenta. Esa era la habilidad de los publicanos. Por ser cobrador de impuestos, antes de conocer y seguir a Jesús, su fama no era muy buena. Pero esto cambia cuando Jesús lo llama, ¿no? Esto es interesante. ¿Cómo Dios lo llama? Llamamiento, ¿no? Es muy importante. Y seguramente ustedes habrán escrito a alguna parte para entregar su confesión al seminario para poder estudiar, ¿no? ¿Cómo te nació estudiar? Si no lo han hecho, háganlo. Es muy bueno, ¿no? Para recordar, para que tengan y el día que ustedes han sido motivados, quizás por su pastor que les motivó o simplemente yo quiero, quise conocer más. Yo no quería saber nada, pero es muy importante. ¿Qué cosas dejó Mateo para seguir a Jesús? También, ¿no? ¿Qué cosas debo dejar para seguir a Jesús? El libro fue escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo. Aunque algunos estudiosos nos van a decir entre los años 80 y 90 después de Cristo. El libro, ahorita se me acordé, creo que no les he mandado el libro de Introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿O sí les he mandado? Ya, creo que no les he mandado. Les voy a mandar, ¿ya? Ahí está más de 1500 páginas ese libro, PDF. Pero es muy bueno, ese es, lo llevé a la universidad, ¿ya? Y es muy bueno, Introducción, porque lo hablan los mismos judíos, ¿no? De, les voy a mandar, por PDF lo tengo y lo voy a mandar, ¿ya? Perdón que no les he mandado. Bueno, como es un poquito pesadito, a veces no sube. Y ahí dije, lo voy a hacer en la noche y ya me olvidé, creo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Antes que nos agarre el sueño. Todo está claro hasta acá. Sí. Todo conforme, todo conforme. Hay una cosa que quería saber, Pastor, disculpe, del llamamiento de Mateo. Ya. Era un publicano, dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Y algo que yo estaba un poco relacionando a lo que Jesús contó, como una historia, una parábola, creo, es, del publicano y el fariseo. ¿Hay la posibilidad que ese publicano haya sido Mateo? Cuando entraron en el templo, dice, y el fariseo, dice, yo no soy como este, ¿no? Cobrador de impuestos. Es muy importante. Buena pregunta, buena pregunta. Creo que, según mi estudio, creo que no, no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo, sino que Jesús está enseñando, ¿no? Y hay cosas que toma de la vida real, pero no personajes. No, aunque Jesús lo va a decir, ¿no? Está mirando al de la viuda, ¿quién echa más? Pero en el otro pasaje, vamos a ir viéndolo, ¿no? Lo que quiere enseñar Jesús, ¿no? A lo que quiere, ¿no? Enseñar acerca de la actitud de adoración y entrega total, ¿no? Entonces, el publicano con el fariseo, ¿no? Entonces, el publicano se golpeaba, ¿no? Está enseñando Jesús acerca del perdón, ¿ya? Pero sería bueno estudiar un poquito más sobre eso. No tengo una respuesta exacta, pero gracias por tu pregunta. Lo estoy anotando, ¿ya? A ver, ¿qué contiene el libro de Mateo? Varios temas, ya hemos hablado un poquito. El nacimiento de Jesús. Aportan datos exclusivos que no aparecen en Lucas. Por ejemplo, los reyes magos no aparecen en Lucas. La vida, obras y enseñanzas de Jesús, las expresiones favoritas de Mateo son el reino de Dios y el reino de los cielos. Y únicamente este evangelio aparece para la, aparece la palabra iglesia. Y Mateo narra la muerte y resurrección de Jesús aportando información que no se encuentra en los demás. Esto hay que hacer un estudio muy cuidadoso. Aquí hay dos palabras muy importantes, ¿ya? Reino de Dios o reino de los cielos. Es lo mismo, ¿ya? A lo que está refiriéndose. Y la otra palabra es iglesia. ¿Ya? Reino de Dios. ¿Usted busca todo en su concordancia reino de Dios? Hay que hablar del reino de Dios. Hay que predicar del reino de Dios. Hay que enseñar acerca del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios. Vamos a tener buena cosecha y vamos a ver buenos resultados. Porque eso nos enseña la Biblia, ¿ya? Hechos de los apóstoles también predican el reino de Dios. El apóstol Pablo terminó su vida predicando el reino de Dios. ¿Ya? Es que Jesús es atractivo. Hablemos de ese reino, ¿no? Y otra palabra que aparece ahí es la iglesia. Muy importante. ¡Wow! La iglesia. ¿No? ¿Qué saben de la iglesia ustedes un poquito? Hablemos un poquito acerca de la iglesia. ¿Qué? En el libro de Mateo, pueden, Mateo 16, versículo 18, creo está ahí. ¿Qué sabe usted de la iglesia ahí? La esposa de Cristo. Ya, la iglesia es la esposa de Cristo, pero Mateo nos va a decir que es la iglesia. A ver, nos habla un poquito. ¿Qué? A ver, la iglesia. Podría decir que, bueno, si la iglesia es el pueblo de Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia, será, bueno, a ver, que su palabra, sobre su palabra no se edificará. Ya, muy interesante, ya, esto, por qué reino de Dios, esto, tienen que predicar el reino de Dios. Y la iglesia es muy importante, porque mire lo que nos dice, busque en sus Biblias, ese capítulo de Mateo 16, versículo 18, dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La última frase, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo me alegro por lo que Dios hace. Parece que la iglesia en este tiempo quizás ha sido encerrada. Cerrada la puerta, pero la iglesia no es el templo, no, la iglesia somos nosotros, la edificación de la iglesia es a través de esa roca, no, que es Jesús. Entonces, y ahí nos asegura y dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. En el tiempo del terrorismo, fue perseguida todo, pero la iglesia se creció. En los primeros años del cristianismo, la iglesia primitiva, mientras más los perseguía, más se multiplicaban. ¡Wow! Entonces, la iglesia es la única esperanza del mundo en este tiempo. No es la izquierda, no es la derecha, es la iglesia que tiene el evangelio, que tiene la buena noticia. Y como iglesia, entonces, tenemos que ser la luz, la sal. Nosotros somos la iglesia. Él vino a morar en nuestros templos, ¿no? De cada persona. Entonces, trabajar en su iglesia, servir en su iglesia, es maravilloso, es glorioso, porque tienes el poder del evangelio, estás en su reino y vives en su reino. Y aquí el que está, ahí, por eso les animo, ¿no? ¿Por qué creen que el apóstol Pablo todo lo tomó por basura y se hizo de Cristo, se hació de él? ¿Para qué? Porque encontró algo más poderoso, algo más grandioso. Y yo quería estudiar ingeniería de sistemas. No ingresé, mi papá me dijo, vas a quedarte aquí en la chacra a trabajar como burro. Y yo me resentí, dije, yo voy a trabajar y voy a estudiar. Me vine a Lima, me fui por Trujillo, Lima, finalmente fui a Pucalpa y ahí empecé Pucalpa, la vida cristiana. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, yo no quería ser pastor, pero mi mamá oraba. Uno de sus hijos quisiera que sea siquiera un pastor, decía, ¿no? Y yo decía, no, nunca. Y mi papá me dio plata para matricularme en Cajamarca, una oportunidad para, con un pastor, ¿no? A un seminario. Y yo me matriculé en otra cosa. Y al mes viene mi papá y ya le había, ¿qué no está estudiando eso, mi hijo? No, no, este estudiante trae cosas. Bueno, una historia que puedo contarles, ¿no? Pero Dios me tomó, me llamó y ahora estamos aquí. Y Dios va a bendecir y va a suplir. Si Dios nos llama, Dios también nos bendice. Y Mateo narra la muerte, la resurrección de Jesús, aportando información que otros evangelios nos van a mostrar. No nos muestran, ¿no? Nos muestran otra cara de la moneda. Mateo, el primer libro, en primer lugar, ha sido este evangelio de la iglesia por excelencia. En verdad, Mateo ha servido de documento funcional de la iglesia al enraizar en la enseñanza de Jesús una iglesia construida sobre la roca contra la que no prevalecerán las puertas del infierno. El sermón de la montaña, las bienaventuranzas, el Padre nuestro, Mateo se encuentra en los tesoros de legado cristianos más ampliamente conocidos, ¿ya? Entonces, el evangelio de Mateo es precioso, como nos está diciendo acá, que nos está diciendo, a ver, una iglesia construida sobre la roca que no prevalecerán las puertas del infierno. Muy interesante. Pues que sí, amados hermanos, la iglesia es poderosa. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir. No avanza, ya. Bien, acá está lo que les estaba adelantando, ¿ya? ¿Qué nos dice? Mateo. Mateo 16, 18. La iglesia católica. La iglesia católica. La iglesia católica lo tienen a Pedro, ¿no? Como el papa, como el fundador de la iglesia. Pero miremos acá algo que nos está aclarando acá la palabra del Señor. ¿Ya? Sobre esta roca. La frase, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro, significa Petros, una piedrita. Roca, Petra. Una roca, piedra angular. Es muy diferente, Petros y Petra, ¿ya? Una piedrecita, una roca. Lo que nos está diciendo esta roca es la verdad de que Cristo es Dios, y según la confesión del apóstol Pedro, el fundamento de la iglesia, no es Pedro, es Cristo, por si acaso, la iglesia está construida sobre Cristo, el Hijo de Dios, quien es la piedra angular, según el Salmo 118, versículo 22. La roca no es Pedro, pues él mismo dijo, Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ¿qué ha venido a ser la piedra angular? Hechos 4.11. Entonces, sobre, ¿por qué las puertas del infierno? ¿Por qué Satanás no podrá derrotar a la iglesia? Porque está fundada sobre una roca que es Jesucristo. Y no solamente está fundada, si estudiamos todo el Nuevo Testamento, la iglesia, la cabeza es Cristo. Él la sostiene, la iglesia. Él la provee, la bendice. Él dice, animaos, jóvenes estudiantes, y mire, ya que edificar la iglesia, trabajar en su reino, es grandioso, porque usted no está entrando a cualquier, digamos, a cualquier empresa o a cualquier ministerio. No, no, usted está siendo socio con Dios. Usted es un servidor, un embajador, como decía el apóstol Pablo. Ánimo, ánimo a todos los estudiantes. Prepárese bien. Dios te va a usar grandemente donde te lleve, donde te llame. Dios te levantará, te bendecirá. Si Juan el Bautista predicaba al otro lado del Jordán, ¿cómo la gente iba allá? La voluntad del Señor es que su casa esté llena. Y, ¿cómo hacer para llenar la iglesia, no? En este tiempo donde hay tantas cosas, tantas distracciones, tanto materialismo. La clave está, saber quién es la roca, quién es la cabeza de la iglesia. No es usted, no es el pastor. Cristo. ¿Hay alguien que está con su audio? Vamos a... ¿Se metá? Ahí hay anfitriones en el grupo, con anfitriones, ¿por qué no apagan el micro? Espérate, una... Ya. Ok. Perdón. A ver. ¿Qué les pareció? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ahora veamos un poquito su bosquejo del libro de Mateo. Hemos visto generalmente al libro de Mateo. Ahora veamos cómo ir capítulo a capítulo, diríamos. ¿No? Y para ello, a ver, está un bosquejo. En la cual usted, la mayoría, lo sabe, ¿no? Pero me gustaría, a ver, que agarren sus Biblias. Agarren sus Biblias. Todos con sus Biblias. Ya, para ir, dale una chequeadita, Mateo. Ya. Vamos al libro de Mateo, capítulo uno. ¿Ya? Mateo uno. Mateo uno. Vamos a decir una... Mateo es clave, ¿ah? Mateo es clave porque si miramos a Mateo, ya Marcos vamos a mirar cositas que no tocamos en Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Hoy tenemos que acabar Mateo, Marcos y Juan. Bueno, a ver, vamos a Mateo, capítulo uno. Ahí encontramos el nombre de Cristo, de Jesús. Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Alguien me puede decir? Mateo uno veintiuno. Salvador. Salvador. ¿Ya? Mateo nos deja bien en claro que Jesús es el salvador del mundo. Eso es bien claro. Mateo nos dice en el capítulo dos que ha nacido el rey de los judíos. ¿Ya? Y que los Césares no son reyes. Los judíos tienen su rey. Y ese rey es Jesús y merece adoración. ¿No? Merece lo mejor de nosotros. Capítulo dos. Capítulo. Capítulo tres. Aunque en el capítulo dos tenemos la matanza de los niños. A ver, capítulo tres. Agarren sus Biblias. Pueden participar. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué predica Juan el Bautista? Versículo dos. Dos. Tres, dos. Arrepentimiento. Arrepentidos porque el rey de los cielos se ha acercado. También debemos predicar eso, ¿verdad? Wow. En el capítulo tres, ¿qué más encontramos? El bautismo de Jesús. Cómo Dios afirma a su hijo diciéndole. Este es mi hijo amado. Me complazco. Me obedece. ¿No? A él oigan. Wow. Tremendo. Y vemos la voz de Dios. El Espíritu Santo. El bautismo. Wow. ¿No? Entonces, la iglesia también inicia con el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo dos. Jesús inició su ministerio con el bautismo. Y todos ya son bautizados acá, por si acaso, ¿no? O hay alguien que no ha sido bautizado. Amén. Sí, en la vida vamos a tener tentaciones y va Satanás a querer cambiar nuestra identidad. Dios nos dijo que somos hijos de Dios, pero Satanás va a decir, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras de pan. No, si eres hombre, dicen los jóvenes, ¿no? Sí, hazlo. Haz esto. ¿No? Entre las pandillas. Si quieres entrar a nuestro grupo y si eres, quieres pertenecer, vas a recibir una páliza y si aguantas, eres bienvenido. Pero si no, no. No, nos desafían. Wow. Quieren cambiar la mente, ¿no? ¿Qué más encontramos? Juan el Bautista que predicó en el capítulo tres. En el versículo dos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo cuatro, versículo diecisiete, Juan el Bautista predicó una cosa. Jesús, ¿qué predica en el versículo diecisiete? A ver, ¿qué dice Leoncio? Arrepentimiento. ¿Se ha dado cuenta lo que predicó Juan el Bautista, lo que predica Jesús? ¿Y qué es lo que tenemos que predicar nosotros? Arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿no? Capítulo cinco. Capítulo cinco. Wow. ¿Cómo ser feliz? ¿Verdad bienaventura? Gracias. ¿Verdad bienaventuranzas? ¿Sabe qué es usted en Cristo Jesús? ¿Usted sabe qué es usted en Cristo Jesús? La sal y la luz. La sal y la luz. Usted no es cualquiera. Usted es el que da sabor, el que conserva la... Que no se malogre la carne, ¿no? Se le echa la sal y se seca, ¿no? Usted es el que da sabor, ¿no? Da ese toque de gusto. Sin sal es feo, la comida, ¿no? Pero con salsita al punto. Bien salado también no es bueno, ¿no? Usted es la sal del mundo. Usted es la luz del mundo. Wow. ¿Por qué es la luz del mundo? Porque Cristo vive en usted. Él es la luz. Y usted tiene que alumbrar. Y nosotros como líderes estamos en ese liderazgo. Tenemos que alumbrar. Ahora habla varios temas de la ira, del divorcio, juramentos, ¿no? Ahí está. Y en el capítulo 3 y 4 vamos a mirar ahí, diríamos, lucha de poderes, ¿no? O sea, el poder de Jesús venciendo a la carne, al mundo, a la tentación, ¿no? Y maravilloso. Y ayunó también Jesús. Capítulo 5, las bienaventuranzas. Capítulo 6. Capítulo 5, 6 y 7. Se les llama todo esto el sermón del monte, ¿ya? El sermón del monte. Y ahí nos va a dar ese pack de verdades, ¿no? De los mansos, de los misericordiosos. ¿Alguien de ustedes lo sabe de memoria el versículo 5, no, capítulo 5, versículo 8 de Mateo? ¿Alguien de ustedes lo sabe de memoria el versículo 5, versículo 6 de Mateo? ¿Alguien de acá tiene el corazón manchado, de pecado, sucio? ¿Cómo puede limpiar su corazón? Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La sangre de su Hijo amado nos limpia de todo pecado. Es decir, Jesucristo, su sangre nos limpia de todo pecado y usted mantenga un corazón limpio para poder ver a Dios. Capítulo 6, el versículo que te encanta y te gusta más sobre todo, ¿cuál es? Capítulo 6, encuentras la oración del Padre Nuestro, pero hay un versículo, ¿cuál? Cuando entres a tu aposento, ¿cuál? Ya, hay otro versículo que me encanta más, a usted también de repente le gusta, ¿cuál? A ver, una participación de una dama, a ver, le escucho. La lámpara, la lámpara de ti, son los ojos. Ya, excelente, hay que cuidar nuestros ojos, ¿no? Porque son las ventanas donde va a entrar. Ya, pero Mateo 6, casi el último versículo, el versículo 33. ¿Han escuchado? Busca el reino de Dios y su justicia. Exactamente, ya, nunca olviden eso, no lo olviden, memorízalo, ¿ya? Busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas viene por... Mañanidura. Mañanidura. Qué lindo, qué lindo. Y su contexto de todo ese párrafo, ¿sabes cuál es? Es que no te afanes por el día de mañana, ¿ya? No gastes tus fuerzas el día de mañana. Y eso hacen muchos, ¿no? Lamentablemente gastan su sueldo por adelantado. Viven endeudados, ¿se han dado cuenta? Dios no quiere eso. Busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia. Tralga de la situación y vaya para adelante. Capítulo 7. ¿Qué más vemos del capítulo 7? ¿Qué más vemos del capítulo 7? No juzguemos. Hay una múltiple de enseñanzas que nos va a dar el... Nuestro Dios, el Señor Jesús, ¿no? Nos invita del 7 al 11 a que haga tres cositas, ¿no? Que puedes pedirle, buscarlo y amarlo. Siempre tu papá celestial va a estar disponible para ti. Él te ama más que nadie. Él es el más interesado en darte, en bendecirte, en multiplicarte. Pero no te pongas, por favor, caprichoso, caprichosa. Porque Dios no responde a esas oraciones caprichosas, ¿ah? Dios no se hace de rogar. Él no se hace el sordo. Dios no actúa con indiferencia. Él abre las puertas del cielo cuando golpeas tú con tus oraciones. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos al capítulo 8. Palabras poderosas que tenemos ahí de Jesús. ¿No? El leproso pide ser sanado. Jesús lo toca. ¿Qué le dice en el versículo 3? Esa palabra que soltó. Soltó sobre esa enfermedad y fue sanado, ¿sí o no? Soltemos palabras poderosas en este tiempo del COVID. Hay muchas personas que están muriendo sin esperanza, sin Cristo. Y proclamemos, ¿no? El cinturión ruega por su siervo enfermo atormentado, ¿no? Y Jesús se queda admirado por esa fe. No. ¡Guau! En el versículo 16. Ahí endemoniados y enfermos son traídos para Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¡Guau! Más adelante, en el versículo 28, al 31, los demonios le ruegan y le piden permiso a Jesús para salir de hombres e ir ¿a dónde? A los cerdos. Esa palabra de Jesús cargada de poder, de autoridad divina, los demonios solo les queda ¿qué? Obedecer. Y ninguno se atreve a contradecir, por si acaso. A ver, vamos avanzando. Nos queda cuatro minutos para el receso. A ver. El versículo 18. A ver. A ver. Él les pide que renuncien a sus comodidades. Como seguidor de Jesús a veces nos ponemos muchas excusas y no queremos seguirle. Capítulo 9. Capítulo 9. Ahí encontramos que Dios ve, Jesús ve lo que nosotros no vemos. A ver, versículo 9. ¿Qué hace Mateo? ¿Qué hace Levi cuando Jesús lo llama? Escucha, obedece la voz de Jesús, deja todo y lo sigue. Decide renunciar a su vida de ladrón, de ladrón, de pecador, para convertirse en un discípulo de Jesús. Pero no en un discípulo de Dios, pero no en un discípulo mediocre, no en uno más del montón. Un poquito con Dios, un poquito del diablo, no, no, no. No, sino que ese es el discípulo, ¿no? Llamado para escribir el primer evangelio. Era mal visto por todos, pero solo Jesús vio algo muy especial en él. Si hubiera sido este, yo no hubiera dado nada, ¿no? Pero así es. Quizás estás pensando también en ese llamado que te ha hecho Jesús. Él ve algo más especial, él ve un potencial en ti, él ve algo haciendo retroceder las tinieblas. Y está en este tiempo él preparándote, capacitándote para que te lleve a trabajar en su obra. Porque la mies es mucho y obreros falta, ¿no? Mira, en este tiempo están muchos perdiendo su trabajo. Pero ¿dónde hay cantidad de trabajo? ¿Dónde hay cantidad de trabajo? Díganmelo. La iglesia hay bastante trabajo. La mies. La silencia. Claro, ¿no? Ahí en el capítulo 9, versículo 35. Versículo 35 para adelante. La mies es mucha, ¿ahí obreros? Alta. Pocos. Versículo 37, ¿no? La mies es mucha, ¿ahí obreros? Son pocos. Son pocos. Y Dios pagará poco. Dios paga bien pagado. Dios. La Biblia nos dice, teniendo abrigo y sustento, viva el hombre y contento con esto. ¡Guau! Dios es grandioso. Yo doy gracias a Dios. El obrero es digno de su salario, ¿no? Pero el obrero también debe trabajar como un agricultor. El agricultor empieza a trabajar. Es el más paciente que todos. Ya, el agricultor corta la rosa, la selva, la chacra, de ahí lo quema, de ahí siembra su semilla. No, la remueve, siembra su semilla. Espera que llueva, que crezca. Y después de meses disfruta su alimento. Si usted también en la iglesia no se desanime. Va ganando uno, dos, tres y va creciendo. Pero así empecé yo, ya en Oxapampa. Había un grupito. Pero poco a poco vivimos ganando uno más, uno más. Hay miércoles que estaba solito. Hay viernes que en la oración estaba solo con mi esposa, mis hijos. Pero he sido fiel y el Señor está añadiendo, ¿no? Usted también hágalo así. Capítulo 10. Ahí está el llamado de sus apóstoles. De sus apóstoles. Interesante. ¡Wow! Trabajar, muchachos. ¿Para qué les da autoridad? Prestas atención, mira. Si eres un hijo de Dios y vives en comunión con Dios, tú tienes la misma autoridad que Jesús le dio a sus discípulos, también nos da a nosotros. Pero no te confundas, por si acaso. Echar fuera demonios no es un videojuego donde tú armas barriendo caricaturas digitales. No, no. Y con cuernos y garras y vas matándolos. No es así. Los demonios producen culpas, miedos, traen pensamientos mentirosos a tu cabeza. Y tú te confundes, pensamientos de suicidio, pensamientos de odio, pensamientos para rechazar a Jesús. Y en el nombre de Jesús te ordeno, espíritu inmundo, que salgas. Deja de molestarme. Rechazo tus mentiras. Rechazo tus pensamientos. Ahí está. Esa es la misión. Versículo 7, 10, 7. ¿Qué nos dice? Y yendo a predicar. Diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les dijo los... Juan el Bautista, ¿qué predicaba? Repetidos porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Jesús, ¿qué predicaba? Arrepentidos. Porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y a sus discípulos. ¿Quién les manda? Los comisiona. Yendo. Prediquen diciendo el reino de los cielos. Se ha acercado. Nos vamos al receso. ¿Sí? A enfermos, leprosos, resucitar muertos. Tremendo, ¿verdad? Y es esa autoridad que le ha dejado. A sus discípulos también nos deja a nosotros. Ánimo. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Amén. Créale su palabra. No le crea las mentiras. Amén. Amén. Nos quedamos en el 10, ¿ya? Amén. Y volvemos. Vamos a un receso. Y a comer una galletita. Los que no han cenado. Y volvemos. ¿A qué hora? Aguadito. Ya. Ven, volvemos. 9 y 50. Ya. 8 y 50. Ya. 8 y 50. Volvemos, ¿ya? ¿Estamos? ¿Listo, Pastor? Gracias, gracias. Gracias.